De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Otro, otro libro y pareciera que es el último Pareciera que es el último de la Biblia del Nuevo Testamento No es que hayamos pasado del uno en orden Sino que fuimos tomando diferente Porque el último es el Apocalipsis Aquí tenemos a Santiago Este Santiago ustedes van a ver Que todo nos tira la orejita Pero por todo y clarito Sobre todo con la lengüita Y nos vamos dando cuenta Que este Santiago se las trae Y veamos hoy día Que nos dice comenzando él Comenzando esta palabra suya Que nos acordamos de ayer Que porque él escribe Ya porque estaba en esta Que estábamos separando los temas de la vida Con los temas espirituales Y somos uno solo Y lo que Santiago va a tratar de hacer Es precisamente eso Siempre unidos No separados Ya ni un extremo Ni el otro extremo Como hoy día estamos Desgraciadamente Nuestra jerarquía de la iglesia Está en el extremo De la ser De la ser Del cuerpo De lo material Pero donde está la parte espiritual Ya yo no puedo Hacer eso Frío El mundo El día sin Dios Sino que a eso Llevar al Señor Y mira lo que nos dice En Santiago Uno Dos Y como subtítulo Para que vayamos viendo ya Dice La alegría En medio De la prueba Así que En estos días Vamos a estar viendo Que la alegría En medio de la prueba Como hemos dicho Esa alegría Esperanzadora Y nos dice En uno Dos Consideren como alegría Perfecta Hermanos míos El estar rodeado De pruebas De todo género Sepan que su fe Al ser probada Produce paciencia Y la paciencia Logrará su objetivo De manera que sean Perfectos E íntegro Sin que les falte Nada Palabra Palabra De Dios Palabra De amor Consideren Como alegría Perfecta El estar rodeado De pruebas ¿Ya? Y aquí Enumera El por qué Porque La fe ¿No es cierto? Vamos a demostrar Que tenemos fe Que vamos a salir adelante Porque el Señor Así lo hizo Y nos prometió Y esto nos produce paciencia Porque tenemos que esperar El tiempo del Señor No sé si tú Conocen la palabra paciencia Parece que existe Por ahí Y de la paciencia Logrará Su objetivo Porque si yo soy paciente No me enojo No tengo rabia No ando con ira Sino que Espero el tiempo Del Señor Así que hermanos queridos Consideremos Cuando venga la prueba Cuando venga el problema Gracias Señor Primero que nada Una gracia Porque Él me está Compartiendo su vida Estoy pasando Su vida Completa No solo la resurrección Que está aquí Sino que para llegar A esta resurrección Tuvo que pasar Por la paz Y es ahí Donde nosotros No nos gusta No, no, no La resurrección Él ya nos liberó Ya que tanto sufrimiento Y él Si hubiera pensado Eso se habría quedado En Gipsimaní Y tú y yo No estaríamos aquí Así que Esa alegría esperanzadora Que yo siempre Trato de compartirla Siempre Así que Digámosle Señor Ayúdame A tener Esa alegría Esperanzadora Que es La resurrección Y es el vencer El mal Con tu vida Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar De a una madre De a una madre Que amó tanto Y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Madre Con tu amor El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Algo vive En ti Que es más grande Que viene Del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias De su corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor De su amor De su ministro De su apple